Señor Secretario Enrique Martínez y Martínez, funcionarios que nos acompañan, señoras y señores, de parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, les damos una cordial bienvenida a esta soberanía. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Hablar del campo mexicano significa tocar el aspecto social, agropecuario y pesquero, o sea, el ámbito rural principalmente, sin olvidarnos de la conservación del ambiente. Para la fracción parlamentaria de los gobiernos del PAN, la visión del sector ha sido la de procurar un desarrollo armónico del medio rural, que acompaña el crecimiento de nuestro país, permitiendo mayores oportunidades a su población. Es bien sabido que en los últimos 20 años ha habido una crisis en los precios de la carne, aunado a problemas de sequía, provocando una disminución importante en los atos ganaderos de las diferentes especies. Esto trajo como respuesta que el año pasado, a través del programa de fomento ganadero, se destinara una inversión de 6.516 millones de pesos, en los que se incluye la repoblación del lato. En esta acción, se requiere incrementar los montos de repoblación por una razón de sustentabilidad y rentabilidad financiera para el productor. Es indispensable fomentar o impulsar acciones para la siembra de praderas y así dar sustentabilidad a los programas de repoblación del lato y de reproducción. Los diputados del PAN impulsaremos los recursos necesarios para este tipo de programas en el marco de la aprobación del presupuesto del 2015. Por otro lado, la eficiencia reproductiva en la ganadería es del 30%, por lo que se deben fomentar acciones de manejo que nos lleven a incrementar el nivel de preñez en el lato, acciones que por cierto, hasta el momento, no hemos visto que sean impulsadas por parte del área de ganadería de la Zagarpa. En este ámbito, hace falta un programa de capacitación de personal técnico especializado. Y en lo que se refiere al Producto Interno Bruto Agroindustrial, tampoco ha mostrado variaciones destacadas. Ahora bien, la producción de los principales granos y oleginosas dentro de los que se encuentra el maíz, el frijol, el trigo, el arroz, el sorbo y la soya, no logra despuntar independientemente del indicador que registra una mayor participación de la producción de granos en relación a la oferta total nacional. El reporte del Foro Económico Mundial dice que nuestro país ha caído seis lugares este año, y esto podría deberse al conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el nivel en productividad del sector agropecuario nacional. Es decir, la política agrícola de este gobierno no contribuye a una mayor competitividad. Señor Secretario, ya son dos años de administración en la que no se observa una transformación de fondo ni de largo plazo. Estamos esperando la reforma del campo y se sigue apelando al eslogan de un campo con un nuevo rostro, que no es capaz de afrontar los retos y oportunidades que demanda el sector. El campo requiere más tecnología, mayor eficiencia en la aplicación de los recursos, mayor competitividad, más producción, más transparencia, menos pobreza, menos simulación, menos corrupción, menos burocracia y un gobierno comprometido con el sector más desatendido e importante para tener un México más justo, para tener un México sin hambre. Muchas gracias, señor.